Nada, no hay Imposible Pásame el macro ahí crack Con permiso Asesinato trippy Se calientan al verme ¡Venga mi madre, venga! ¡Venga mi madre, venga! ¡Venga mi madre, venga! ¡Venga mi madre, venga! Asesinato doble Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Por qué te vas, perra? ¿Qué? ¿Qué? Primera sangre Asesinato doble Y les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Asesinato doble Bueno chicos, gracias por ver, te cuidan y te bañan ¿Qué? 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 No.